Alebrijes de Oaxaca visitó este martes a Pumas en CEU en la primera llave de la Copa MX, donde los felinos no pudieron defender su localía. Pumas cayó en su casa en su debut de Copa MX en los últimos minutos del encuentro, frente a unos alebrijes que vienen motivados después de vencer a casas y marrones. El conjunto auriazul presentó un grupo plagado de suplentes. El club oaxaqueño dominó gran parte del encuentro, aprovechando dos jugadas a balón parado para sorprender al rival. Fue en el minuto 21 cuando Alebrijes logró con que tras su primera jugada de peligro le abrió el marcador con la anotación de Alberto Ramírez. Fue en el segundo tiempo cuando Pumas logró igualar el marcador, tras un tiro de esquina cobrado por Lozano, que Silvio Aptorales aprovechó para rematar de cabeza y así emparejar el marcador. En la recta final del encuentro, en el minuto 88, los alebrijes hicieron la anotación para el 2-1 con anotación de Juan Manuel Cavallo. Y con un marcador de 2-1, Alebrijes se guiaba los tres primeros puntos de la Copa. Miércoles, Pumas visita la entidad de coaxaqueña para cerrar la llave. Informó para MBM Deportes, Rafael Vargas.